Bueno amigos, aquí tengo los productos Anway, el iCook, el cual puedes alimentarte bien, alimentar a tus hijos, a tu familia, puede evitar cualquier tipo de contaminación, esto se puede cocinar a base de agua, no requiere cocinar en aceite, el cual podemos sacar por aquí el manual que trae todo lo que es el significado del iCook, del set de sartenes, el cual pueden ver que en el manual hay mucha información que pueden adquirir, sacamos por acá y vamos a sacar una vez más los sartenes, aquí empezamos con el sarten más pequeño, tiene su tapa, es el cristal, podemos sacar también el sarten, ¿cómo sabe si es original? Pues muy fácil, aquí atrás en el sarten tiene el sello de iCook por aquí en el centro, no puedo mostrarles con claridad porque la luz está tapando, ah bueno, ahora sí, aquí está, como algo oscurito, como una escritura, dice iCook, podemos sacar también el otro para que se puedan ver, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, lo mismo, aquí sacamos el pequeño, el mediano de, digo, aquí está, igual con su sello, por aquí en el centro, es inadherente, totalmente, 100%, se puede cocinar, el mismo manual dice que se sugiere curarlo de una manera que, bueno, eso lo dirá en el manual, cómo se cura el mismo sarten una vez que ustedes adquieren y compran su artículo, aquí tenemos la tapa media, la mediana, ya tenemos la pequeña, el sarten pequeño, con su tapa, la tapa con el sarten mediano, y aquí tenemos el grande, lo mismo, pero más grande, podemos sacar aquí, la que es así, una paellera, también puedes hacer comida china, y repito, no requiere usar aceite, porque entonces le estás quemando las vitaminas, es importante que se debe cocinar de lo más natural posible, ya que estos productos, este, pues fácilmente, este, puede conservar los alimentos, y puede ayudarlos a ustedes a que puedan nutrirse mejor cada día. Aquí está disponible a 5.000 bolívares fuertes, estamos a la orden, y bueno, comuníquense conmigo, o presione el botón comprar. Gracias. 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 Gracias.